...momento emotivo, importante, que es la inauguración de esta comisaría de la familia y por supuesto en el aniversario del Bolsón, qué mejor momento para venir a decirle feliz cumpleaños a esta hermosa comunidad. Bueno, un reclamo histórico, un trabajo realmente muy de fondo de distintas organizaciones acompañado por la actual legisladora Adriana del Agua, que hoy se plasma en realidad aquí. Sí, bueno, esto por supuesto me toca inaugurarlo a mí, empezó antes, empezó con la gestión de Alberto Beretignec y su compromiso de sostener esta política pública a lo largo del territorio provincial. Esta es la décima comisaría de la mujer que se inaugura y por supuesto una herramienta fundamental para combatir un flagelo que es la violencia hacia las mujeres, la violencia de género que además afecta a las familias, que afecta a los niños y bueno, mientras vamos transformando la sociedad. Estas herramientas son necesarias mientras la sociedad va cambiando y va produciendo un modo diferente de vincularse, ¿no es cierto? Porque aquí se trata de construir para los chicos y las chicas que hoy salen a la vida pública una sociedad y un contexto mejor. Gobernadora, ¿algún obsequio en particular para el Bolsón en el día de hoy? Bueno, esto no es menos que un gran obsequio y bueno, y además el acompañamiento, la presencia constante, la búsqueda de políticas para trabajar en conjunto con el intendente, las jurisdicciones trabajando juntas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Gobernadora, sabemos que ayer estuvo reunido con pobladores del Foyel, nos manifestaban su alegría porque nos dijeron, es la primera vez que alguien nos escucha en esto que hace 70 o 60 años, lo mínimo, reclamando la tierra y ahora parece que hay un camino directo que va a sortear estos expedientes. Bueno, sí, bueno, se viene trabajando desde hace varios años en la conformación, la construcción de los expedientes para lograr llegar a la entrega de tierras. Estamos construyendo también los consensos necesarios porque cada vez que se ha intentado avanzar con la titularización de las tierras de pobladores que a lo mejor hace 30, 40 o 50 años que viven en ese lugar, ha habido debate público que ha impedido llegar a este éxito. Nosotros tenemos una política muy clara para lograr que los habitantes lleguen a eso que tanto anhelan, que es tener el título de propiedad de la tierra y también a la regularización dominial en todos los municipios. Así que tendremos desde el Ministerio de Gobierno una política muy, muy clara en este sentido. Estamos visitando a los pobladores, verificando las condiciones de años en que habitan esa tierra y además avanzando en las soluciones de fondo. A la brevedad vamos a tener un plan que nos va a permitir ir sorteando las dificultades para llegar a la titularización. Ayer hablábamos con los vecinos de la zona, por ejemplo, la familia Avilés, que la recibió en su casa, contentos, la abuela, los chicos, todos, por la presencia. Pero también se quedaron tranquilos con este respaldo porque nos decía, es la primera vez que nos preguntan qué sentimos, sobre todo en relación a esta marcha que está en danza para el próximo 7 y 8 de febrero, en la cual los vecinos no quieren que les entren sin permiso y de manera prepotente. Y sintieron un respaldo muy fuerte de ustedes. Sí, nos preocupa muchísimo evitar todo tipo de confrontación entre vecinos. Nos preocupa que logremos bajar los índices de violencia en nuestra sociedad de todo tipo y por eso hemos estado presentes, dialogando con ellos, preocupados por sus inquietudes, acompañándolos. Pero el tema de fondo de la cuestión fue otro, fue analizar desde distintas perspectivas, desde distintos ministerios, cómo vive y qué necesita un poblador rural. Este es el gran desafío creo que tenemos de poder generar políticas públicas muy informadas respecto de las necesidades de los pobladores. Y después, la búsqueda de continuidad en estas políticas públicas de fondo que tienen que ver con la entrega de la tierra. En este sentido, con esta situación que genera controversia en otros lugares, no aquí en el Bolsón porque ya la gente lo tiene incorporado y resuelto. También hay un preacuerdo firmado con la empresa para el acceso por la zona del Manso, que esto potenciaría también el turismo y el camino binacional, del cual sabemos que el jueves pasado hubo una reunión entre la directora del hospital del Bolsón y sus referentes de Reloncabí para garantizar la salud también a los vecinos de Chile. Digo, insisto con esto, el acceso por la zona del Manso al Lago Escondido podría ser, con este preacuerdo, una situación real y palpable en el corto tiempo. Estamos avanzando en el tema. No quiero hacer anuncios todavía. Todavía sí estamos dialogando sobre ese tema porque hay una disposición judicial, una resolución judicial que así lo indica. Lo importante aquí es plantear las discrepancias o los problemas ante la justicia e ir después cumpliendo con los mandatos que la justicia nos impone. Gobernadora, la llevo al ámbito provincial. Bueno, se ha conocido también la noticia de esta suspensión de reunión con UNTER de cara a lo que será la paritaria nacional del día jueves. Bueno, ¿qué expectativas hay allí de cara a la negociación con los docentes? No, no se ha suspendido. Hemos fijado el día 4 como el día de encuentro. No solo con UNTER, no hay todavía fecha de paritaria, pero sí de un encuentro de diálogo sobre la cuestión salarial. También estamos convocando hoy a la mesa de la función pública con este fin con todos los sindicatos. Estamos dialogando en materia salarial. Recordemos que el mes de enero nosotros hemos ya ejercido un aumento sobre los salarios del 4%, es decir, todavía estamos bien cumpliendo con la actualización salarial. En febrero empezamos a debatir los salarios de febrero y marzo. Gobernadora, ¿y cómo es la situación financiera de la provincia? Ya que la tenemos aquí en el Bolsón, queremos hablar nosotros, los medios locales, con usted, que lo tratamos de hacer en estos momentos que se acerca al Bolsón. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está la provincia de Río Negro? Sabemos que hay provincias que siguen muy complicadas, como Chubut, que son muy cercanas a nosotros. ¿Cómo está usted y cómo ve a la provincia? Bueno, yo la provincia la veo muy bien. Realmente tenemos, como lo ha indicado en estas horas el Ministro de Economía, una provincia que gasta menos de lo que recauda. Es decir, esto habla de un equilibrio en las cuentas públicas, un equilibrio primario. Y después tenemos, por supuesto, una situación del contexto nacional de crisis que nos afecta, no somos totalmente ajenos a esta situación, pero la verdad es que mantenemos los ritmos de obra pública, estamos manteniendo el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Creo que en esto ha habido una gran responsabilidad en la administración de estos años y también un excelente diálogo con todos los actores, con los trabajadores, con las empresas, para poder mantener el cumplimiento y a la vez no llevar a una situación extrema a la provincia de no poder cumplir sus obligaciones. Así que estamos bien, estamos contentos. Por allí lo que más nos preocupa es brindar los servicios en tiempo y forma. Es decir, hoy lo que nos está ocupando es tener las escuelas en orden, arregladas, reparadas, limpias, para poder empezar las clases. Entonces, la gran tarea nos ocupa esto, nos pone muy contentos. La hermosa temporada que estamos teniendo, turística, la verdad es que el bolsón se lo ve estallar de visitantes, algo que demandábamos, que hemos sufrido en otras temporadas. La temporada pasada fue difícil, nos costó recuperarla después de unos primeros momentos difíciles. Lo mismo estamos viviendo en las grutas, en las distintas playas, también en San Carlos de Bariloche. Así que nos ocupa la tarea de brindar todos los servicios y la mejor recepción para los que nos visitan. Gobernadora, ¿qué se viene en materia de obra pública para este 2020 en el bolsón? ¿Han charlado algo ya con Bruno Podriano? Estamos charlando, conformando la agenda. Por lo pronto tenemos obras en plena ejecución, tenemos obras de agua en plena ejecución, también de gas, y también, por supuesto, el camino a Magin, que realmente creo que es una obra emblemática que llevamos adelante con el Plan Castelo. Y, por supuesto, siempre tenemos en agenda obritas como esta y otras que hacen mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad del trabajo de los funcionarios públicos. Arabella, ¿se conocían estos días pasados, bueno, este índice, donde la provincia de Río Negro, entre las primeras en el país, en nivel de transparencia? Realmente un dato, no solo por la ubicación, sino porque ha mejorado en estos últimos años. Sí, exactamente. Se viene creciendo en la ubicación en torno a la transparencia. El gobernador Alberto Bretignac trabajó muchísimo en esto. Nosotros vamos a continuar el proceso de digitalización de los expedientes, de expresión de todas las actividades del gobierno fácilmente accesibles a partir de Internet y de todos los servidores que tenemos. Nos va permitiendo mostrar el sentido del gasto, el sentido que le vamos dando a las políticas públicas. Así que hay transparencia, algo que tienen que trabajar la mayoría de los municipios. Es decir, nosotros estamos brindando también herramientas de gestión para que los municipios ganen en transparencia también.